Música Música Tenemos una fiesta aquí en un domicilio Ya teníamos varios reportes que estaba en medio mucho ruido Ya habíamos venido nosotros Cuando llegamos la primera vez Insultaron a los compañeros Nos llevamos varios detenidos esa vez Nos llevamos como 7 detenidos Y ahora volvemos a venir el reporte Por lo mismo, por lo mismo situación Y nos llevamos a unos 20 detenidos Aproximadamente a unos 27 detenidos Música 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 Música